La candidata a diputada federal por el distrito 02, Elda Shish Ewan, señaló que Quintana Roo se pintará de guinda el próximo 2 de junio, día de las elecciones. No hay oposición medida en la zona centro, sur y norte, señaló la candidata. Entrevistada en la capital del estado, dijo que la gente está mostrando un respaldo total a los candidatos de ese Instituto Político y sus aliados, y es un hecho que ganan la contienda electoral próxima por mucho. Estamos viendo la respuesta de la ciudadanía, la gratitud al trabajo realizado, estos 47 días de campaña pudimos comprobar en las casas, que la gente está con Morena, agradecida por la atención que se le ha prestado y por todos los apoyos que la sociedad se merece, por el bienestar compartido. Quintana Roo es territorio, Morena. Llegan, van a arrasar, el SUNY va a ganar, va a seguir fortaleciendo su trabajo porque ella ha hecho un excelente trabajo y la gente se lo reconoce. Invitó a la población a salir a sufragar y que aquellos que servirán desde el Congreso de la Unión emanen de su partido en mención. Para Notivision, Juan Pablo Hernández.